La suerte vuelve a pasar de largo otro año más por la comarca de Tarazona y el Moncayo. La administración de lotería no repartió ni uno de los premios importantes del sorteo extraordinario de Navidad, aunque sí dejó algún que otro pellizco, como en el número vendido por la Asociación de Comerciantes o el jugado en la planta de Faurecia que obtuvo una pedrea. Ha habido varios premios medianos de pedrea, de terminación, que van a dejar un volumen importante de dinero. Porque números, por ejemplo, como el de la Asociación de Comerciantes, que eran 18.000 euros, pues se va a multiplicar por 5 porque tiene la terminación del tercer premio. También es un número bastante grande el de el AMPA del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, también con un premio de la terminación del tercer premio. Está también la Asociación de Jubilados de Vera. Y luego del Gordo tenemos a premio de 6 euros por euro jugado el 32.740 y creo que 2.840 vendidos en ventanilla. Porque el número de Faurecia también tiene premio de pedrea, con lo cual sería, ha multiplicado por 5, un décimo de 20, 100 euros. Y ese es todavía más grande incluso que el de la Asociación. Con lo cual estamos hablando de que hay premio de pedrea o de multiplicar por 5, pero son números que lleva muchísima gente y que va por lo menos a repartir una cantidad bastante decente. Se espera que la cifra de dinero repartida este 22 de diciembre sea similar a la del año pasado, a pesar de que las ventas han subido con respecto a 2014. Es el primer año que hemos incrementado ventas. Llevábamos ahora desde el año siguiente a dar el quinto premio de Navidad que vimos hace ocho años. Desde aquella época, claro, fue descendiendo no solo porque no era el boom del año siguiente del premio, sino que además entramos en los años de la crisis. Y poco a poco la crisis ha ido mermando un poco. Y este año es el primer año que te digo que ha habido un incremento. Calculo que entre un 7 y 8% más que el año anterior. La próxima cita con la suerte será el 6 de enero con el sorteo extraordinario del niño. La próxima cita con la suerte será el 6 de enero.